... Esta acción concreta de poder tener el documental alojado en la página de la universidad, de utilizarlo como un recurso didáctico y de hacer esta presentación, tiene que ver también con el compromiso de la universidad, lo decía recién cuando me hacía la entrevista, con las políticas públicas, las políticas de educación superior, tanto del Ministerio de Educación como la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que están orientadas a pensar una Argentina bioceánica y bicontinental que incorpore de una manera más realista en los contenidos, en el pensamiento, en el trato con nuestros alumnos, muchos de ellos son docentes en ejercicio, de la condición de la Argentina integrando los territorios de las Malvinas, Tierra del Fuego y Antártida Argentina, y que se pueda ver allí a raíz de la creación del nuevo mapa de la Argentina, que tiene el peso que tiene la nueva idea de territorio y el mar, con toda su riqueza y su potencia geopolítica para nuestro país. Por otro lado, obviamente esto está vinculado con las discusiones en relación con la historia reciente, particularmente con el conflicto de Malvinas, y la posibilidad de, como universidad, contribuir a la construcción de una memoria histórica, en algún sentido, un sitio histórico como es el de las Malvinas y el peso que eso tiene para comprender la historia reciente de la Argentina y el valor que tiene para las generaciones más jóvenes, que en parte son las que transitan también por acá. Entonces, ponemos en juego esa doble condición de trabajar con nuestros alumnos, en tanto jóvenes, y trabajar con aquellos que son alumnos, pero son docentes y van a hacer de lo que nosotros podamos traducir aquí, un ejercicio diario en las aulas de sus escuelas y en sus instituciones. Así que, bueno, muchas gracias, y si les parece, y me dicen ustedes, con quién comenzamos. Mi nombre es Daniela Basso, yo soy actualmente gerenta de Relaciones Institucionales en Telam y de Archivos. Estudié Sociología, Historia y soy periodista. Vinimos acá con Ariel Jonte y con Fabiana Freysinet, porque la verdad que los tres, de alguna manera, fuimos los que pudimos armar esta narración que nos, bueno, un documental que nos modificó a los tres profundamente. O sea, tenemos el orgullo de poder mostrar este documental y poder mostrarlo primero porque cumple con todos los requisitos que un documental necesita. O sea, tiene testigos directos, fuentes directas, cables, fotos inéditas, y además, con todos esos materiales nos quedaba siempre un final abierto, que es otra de las características que tiene un documental. Y entonces estuvimos muchos meses trabajando los tres en las cocinas de las casas, en la agencia, en todos lados, para ver realmente cómo lográbamos tener un final común porque a todos nos había modificado. Todo el tiempo teníamos nueva información y de alguna manera esa información nos interpelaba y queríamos ser honestos con lo que estábamos haciendo y entonces siempre el final se nos iba de las manos porque la información nueva que tiene este documental en cables y en entrevistas y en testimonios, permanentemente nos abría la pregunta. Y acá, como dijo Adrián, la pregunta es que Malvinas todavía no la recuperamos, ¿no? Y que para todos Malvinas está en nuestro ADN y es una herida abierta. Y bueno, ya para cerrar, lo que para nosotros estuvo muy interesante es que de alguna manera es la agencia Telam, siendo la agencia pública que llevó ahí a sus periodistas y a sus fotógrafos, habla de sí misma en este documental y habla de las limitaciones y de las potencias que tuvimos y que tuvo la gente que trabajaba en la agencia para hacerlo. Y habla de la comunicación pública y habla de las limitaciones y de la potencia de la comunicación pública. Y creo que eso también es algo inédito y es algo honesto y es algo que excede cualquier tipo de narrativa que pueda estar guionada. Así que bueno, le paso acá a mi compañero Ariel que fue el director y Fabiana fue la productora ejecutiva también que ya va a hablar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Jonte, soy editor, productor y este es mi primer documental. Y la verdad que fue una tarea muy difícil. Primero por la temática. La temática no es fácil, tiene una sensibilidad y necesita de un respeto que hizo que se pensaran las cosas varias veces. Como dijo Daniela, estuvimos muchos meses trabajando esto, partimos de una idea central y de una información que teníamos, que eran unos cables desclasificados y que hablaban con respecto de cómo se tocaba la cobertura de la guerra en los medios argentinos. A raíz de ahí fuimos investigando, fuimos entrevistando y empezamos a armar el documental que varió infinidad de veces hasta que bueno, se pudo lograr lo que logramos y la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos. Participé en la producción, en el guión del documental y este, bueno, trabajé muchos años de corresponsal, entonces este también fue un tema que me tocó particularmente en este documental al hablar de la cobertura de los medios no solamente nacionales, sino de cómo se cubrió desde afuera esta visión del conflicto armado. Y bueno, partimos a partir de una idea germinal en la agencia que es Confiar, que es un sitio donde analizamos las noticias, donde establecemos cuáles son las formas de configuración de las noticias falsas o de las fake news. Y la pregunta inicial era esta, ¿no? ¿Cuál es la guerra que nosotros vimos? ¿Cuál es la guerra que nos contaron? Inclusive cuál es la guerra que nos contaron, no solo a las futuras generaciones, sino a los que vivimos en ese momento, ¿no? Esa situación, que fuimos protagonistas del otro lado de esa situación. Y bueno, la idea era saber esto, ¿fue fake news? ¿Fue omisión? ¿Fueron mentiras? ¿Fue propaganda de guerra? ¿Fue acción psicológica? Es parte de cómo se cuentan las guerras en todos los países, cómo la contaron también desde el otro lado los británicos. Y bueno, partimos un poco, como decía Ariel, de varios elementos que teníamos. Inicialmente era cómo los medios públicos habíamos encarado esta historia. Surgió un poco también como una autocrítica, porque nosotros mismos, la TV pública y Telam fueron los medios que fueron, y Radio Nacional, los medios que oficialmente fueron a la guerra de corresponsales. y a partir de eso nos encontramos con un montón de materiales desde archivos desclasificados de la Junta Militar hasta archivos propios, cables de la agencia, las noticias que surgían tanto de los corresponsales como desde la agencia, en las diferentes, desde Buenos Aires, la sede central. Partimos de un archivo importante y de todo un trabajo que es parte de la recuperación del archivo de Telam, de las fotos de Telam. Descubrimos muchísimas fotos que estaban perdidas, arrumbadas, además a partir de todos los años de conflicto en la misma agencia, perdidas que pudimos ir también recuperando. Y a partir de eso empezamos a entrelazar esta historia de cómo nos contaron la guerra, mostrando concretamente las imágenes de esta guerra y los sonidos de esta guerra para que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, muy bien. Si les parece vemos el tráiler y después le damos la palabra a Alfonso. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas. Una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Argentina hoy invadió y abrió las Islas Falkland. Y estamos enormes, se dice, de que han llegado en la forma más pacífica posible. Es la historia de una guerra fragmentada en el recuerdo, plagada de manipulaciones, coartada en su cobertura, recortada y censurada por ambos contrincantes. La Junta Militar comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus fuerzas armadas, ha recuperado las Islas Malvinas. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. El 30 de marzo había una manifestación donde se reprimió a la gente. El 2 de abril fue una manifestación de viva la patria, viva Galtieri, viva las Malvinas. Los Royal Marins rendidos. No había sucedido en la historia de la humanidad una foto donde se viese a los ingleses rendidos. Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo. Estamos aquí porque, por la primera vez, por muchos años, la terapia británica ha sido invadida por un poder alejero. Naturalmente, no coincidimos los argentinos absolutamente ni con una jota, aunque sea en inglés, de las que ha pronunciado. El 2 de abril, el secretario de Información Pública, Rodolfo Baltierrez, llamó en la Casa Rosada a los directores de los grandes diarios. Les informó que la comunicación sería centralizada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Secretaría de Información Pública. Se trataba de establecer un clima general, no había guerra. ¿Qué hizo cada medio? ¿Cómo lo vendió? ¿Tituló? ¿Mostró? ¿Editorializó? La Junta Militar elaboró, días después del 2 de abril, un plan de comunicación para el conflicto de Malvinas, que básicamente buscaba neutralizar toda información negativa sobre el conflicto. Las fotos que veíamos de los soldados en las islas esos primeros días eran fotos de prácticamente un viaje de egresados, de chicos felices, de lo que estaba por suceder y de lo que estaban protagonizando. Inglaterra, hacia principios de los 80, digamos, era un país que había tenido un declive relativo grande en el mundo. La mayoría del Imperio Británico se había desarmado. No era un país atravesando un momento de esplendor, todo lo contrario. La plaza es llena de gente y todo el mundo gritando. Eso le cambió la cabeza a García y Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El secretario de Defensa, John Nott, ha dicho al Parlamento esta tarde que la historia completa no estaría conocida por algún tiempo. El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido por el crucero Ara General Belgrano existen indicios que hacen presumir su hundimiento. No, 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 no. La desesperación de los corresponsales para hacerse de imágenes vívidas de la guerra abrió un turbio negocio clandestino, el del tráfico de fotografías y videos. Encontré dos tapas de revistas internacionales muy importantes. Es desagradable, viste, ver cosas tuyas que ni siquiera la nombran a Telam porque son fotos robadas. La mayoría de las fotos que se sacaban en rollo color en las Malvinas iban primero a Atlántida, se revelaban ahí. Atlántida se quedaba con las que quería y el resto, el desecho que no quería, esas iban para Telam. Incluso se llegaron a vender fotografías en el Sheraton que era la sede de los corresponsales extranjeros. ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! El combate de puerto argentino ha finalizado. La Nación Unida puesta de pie. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. La mirada crítica debería servir de brújula hacia un mejor periodismo en este presente y en el futuro. Hay un montón de cuestiones que decir al respecto. Yo creo que lo primero que hay que empezar es por señalar algo básico y es el conflicto bélico del Atlántico Sur, o sea, la Guerra de Malvinas, que es una de las guerras más extrañas del siglo XX. Es una guerra muy extraña. Es una guerra muy extraña pues se da en pleno contexto de la Guerra Fría entre dos países que, por más que tienen un conflicto alrededor de Malvinas, difícilmente se podía pensar que estuvieran al borde de la guerra. Más allá de que los ingleses tienen plan para todo. Se pelea en un lugar muy aislado. Eso de entrada ya va a impedir... El periodismo de guerra yo sé que es una de las vocaciones más peligrosas que hay en el mundo. O sea, vas a un lugar en el que hay un conflicto, hay dos bandos peleando y los dos sos sospechosos para los dos, sos un espía a priori para los dos, muchos terminan muertos. Pero van los periodistas de guerra. A Malvinas los periodistas de guerra no podían llegar porque eran en el medio del Atlántico, o sea, 500 kilómetros de las costas. Eso ya le da a toda la información que se... Eso lo convierte en un lugar cerrado en sí mismo para el manejo de la información. Lo que simplifica la acción de la censura de ambos estados y de ambos ejércitos, de ambas Fuerzas Armadas. Pero además es raro porque es... En algún punto se parece a un conflicto del siglo XVIII, es una guerra limitada por un objetivo limitado. O sea, son dos estados que tienen un problema diplomático, por llamarlo de alguna forma, no lo pueden resolver diplomáticamente, lo resuelven con una guerra. O sea, es la lógica de la continuidad de la política a través de las armas, ¿sí? La guerra como continuidad del ejercicio de la política, esa cosa que describe Clausewitz ya a principios del siglo XIX. En ese sentido es extraño. Y una de las cosas que más me llamó la atención del documental, yo hay cuestiones que aparecen en este documental que ya las conocía, yo he leído mucho acerca de Malvinas, he visto documentales y demás. Una de las cosas que más me llamó la atención y que es muy interesante dentro del documental, que tiene un montón de puntos interesantes, los vamos a ir viendo, y es que ambos estados lo que arman es un sistema, o sea, el escenario de comunicación, de guerra de comunicación que se arma, es para un conflicto inmenso y de alta intensidad. O sea, tiene un montón de componentes que uno puede encontrar muy antiguamente. Esto es mucho más que propaganda y acción psicológica, pero también en algún punto es mucho más que esto. Yo creo que lo que está dando vueltas en la cabeza de los estados mayores, de todo el planeta, a principios de los 80, es el fantasma de la guerra de Vietnam. O sea, es algo a lo que hay que hacer referencia cuando uno piensa en la comunicación y dentro de un conflicto bélico es la forma en la que Vietnam, y sobre todo la aparición de la televisión concretamente, modifica el posicionamiento de los estados acerca de la censura en tiempos de guerra. Si ustedes comparan la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, refiérnosnos a Estados Unidos concretamente, la propaganda, la acción psicológica, la distribución de información acerca de la guerra que se da en una democracia como Estados Unidos, o sea, principalmente a través de la radio, los medios gráficos, el cine. Hay grandes directores norteamericanos que van a la guerra, o sea, que van y que participan de misiones de combate. John Ford es herido en la batalla de Midway y filma la batalla de Midway, filma los aviones japoneses que le disparan. Ahora, eso se llevaba a Estados Unidos, se revelaba, se procesaba, se editaba, se pasaba en algún momento en el cine como previo a una película, o se hacían documentales de guerra que se pasaban en el cine, la gente volvía a sus casas y la guerra quedaba en el cine, a menos que, por supuesto, uno tuviera familiares en el frente. Pero en términos estrictos, la guerra era parte de un espectáculo, si se quiere. Lo que va a cambiar, lo que cambia en Vietnam, y eso es algo que es, para todos los que estudian comunicación lo saben, es que la presencia de la guerra se da diariamente, los equipos de noticias, CBS en particular, cubren la guerra de Vietnam todos los días, desde que empieza la intervención militar abierta de Estados Unidos en Vietnam, que es en el 65, por más que la presencia de soldados norteamericanos en Vietnam empieza antes, empieza en el 61 o 62, en tiempos de Kennedy. Los periodistas que van a cubrir Vietnam van a ser llevados por, van a ir, van a ser invitados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, van a participar de misiones de guerra, o sea, hay mucho material de filmación de combate de la guerra de Vietnam, en el momento en el que eso sucede, eso se va a editar y se va a pasar por televisión a la tarde-noche. Lo que van a ver, lo que va a pasar en el 65 primero, que es un momento de esos importantes en la historia del periodismo, y del periodismo de guerra en Estados Unidos, es la filmación de cómo un grupo de marines norteamericanos queman una aldea, con un montón de vietnamitas, niños, mujeres, llorando, asustadísimos, pues les están quemando las casas. Eso ya es un primer shock para el público norteamericano. Y después el otro gran momento es en el 68, cuando un periodista de CBS va a Vietnam, va a la ciudad de Hue, a contemplar, a ver qué está pasando con la ofensiva del 68, que es la gran ofensiva de Vietnam del Norte y del Viet Minh en el sur. Y cuando vuelve él dice, la guerra no se está ganando. La guerra en efecto, eso es lo que inicia o le da mucha más fuerza al movimiento de paz en Estados Unidos, al movimiento antibélico en Estados Unidos, y es lo que va a forzar, y es lo que va a forzar la elección, la renuncia de Johnson y la elección de Nixon. Y Nixon es el que va a sacar a Estados Unidos de la guerra de Vietnam, a los bombazos, pero la va a sacar en el 73. La cuestión es, los demócratas meten a Estados Unidos en una guerra, que es la de Vietnam, son los demócratas los que lo hacen, matan dos millones de vietnamitas, los demócratas, con Napalm, en una cantidad importante, pero se niegan a censurar a los medios, eso es muy interesante. Johnson habla con periodistas, habla con dueños de cadenas, y dice, ojo, cómo presentás eso, cómo le decís de esa forma, tené cuidado, pero no los censura. Porque, en última instancia, se sigue pensando que el periodista de guerra está documentando de qué forma los muchachos del ejército norteamericano están destruyendo al comunismo en el sudeste asiático. Y lo que termina sucediendo es todo lo contrario. Y ahí hay toda una gran discusión acerca de, de verdad, cuál fue la influencia de esos medios en la necesaria retirada de Estados Unidos de la guerra de Vietnam, que se había estancado, para el 68, 69, está completamente estancada. Entonces, yo lo que creo que, lo que creo, eso es una hipótesis, pero me parece que es bastante sostenible, es que lo que uno contempla en el manejo de la información, como aparece en el documental de Telam, tanto en el lado inglés como en el lado argentino, no se puede distinguir mucho. Digo, más allá de esos momentos en los que les roban las fotografías a los periodistas de Telam y a alguien las ve, es decir, unas cuestiones así bastante oscuras. Pero manejo de la información es interesante, porque los ingleses van a manejar la información de forma bastante oscura y manipulada, los argentinos también. Y yo creo que ahí hay un fantasma que es el fantasma del peso de los medios, concretamente de la televisión, que se manifestó muy poco tiempo antes. Ustedes piensen que en el 73 es la retirada de Estados Unidos de Vietnam, en el 75 termina la guerra de Vietnam y la guerra de Malvinas es en el 82. Es nada. Mientras estaba circulando un señor llamado McLuhan, que es uno de los primeros teóricos de los medios, que todos ustedes lo conocerán, advirtiéndole a todo el mundo que esto era un fenómeno nuevo, distinto y que iba a pasar algo distinto. O sea, prediciendo un poco el efecto de la acción de los medios audiovisuales, de la televisión concretamente. Todo esto es muy discutido, hay un montón de discusiones acerca de cuánto ayudó la televisión norteamericana al fin de la guerra de Vietnam y a la derrota norteamericana. Es difícil de... son cuestiones que son difíciles de medir, pero yo creo que está en ese contexto. La cuestión es... Hay un detalle que es muy interesante del documental, que yo eso de verdad no lo sabía, he leído mucho sobre Malvinas y no lo sabía, quizás lo leí y no lo recordaba, o quizás es algo completamente nuevo, que es el armado de esa radio en inglés, esa radio oscura que le dicen, ¿cómo era? Porque no se sabía... El Atlántico Sur y Liberty. Liberty. Liberty del lado argentino y Atlántico Sur por el lado inglés. Lo interesante de Liberty, cuando vean el documental lo van a notar, es que Liberty tiene el formato de rosa de Tokio. Liberty es una mujer de voz suave y melosa, hablando en un inglés muy correcto y explicando cómo es la realidad, tratando de influir ya no sobre el propio público, sino sobre el público internacional y eventualmente en el público inglés. Ahora, todo ese armado comunicativo parece hasta excesivo para un conflicto como el de Malvinas. Y ahí está la otra cuestión y es si detrás de esto hay una doctrina de empleo. Es que yo no lo sé, honestamente, yo habría que preguntarle a los que se dedican a estas cuestiones en las fuerzas armadas, tanto argentinas como inglesas, si se está trabajando desde una doctrina de empleo. O sea, los ejércitos no van a la guerra, agarran lo que encuentran y empiezan a los tiros. O sea, compran determinadas armas para determinadas funciones, compran determinado tanque para determinada función, si compran uno y no otro. Y no es solamente una cuestión de costo, sino es la doctrina que dicen qué vas a hacer con esto. Entonces, lo que yo me preguntaba, y honestamente no lo sé, es si detrás hay una doctrina. Si detrás hay una doctrina escrita, yo me imagino que sí. O sea, esa acción de la Junta de centralizar toda la comunicación en el Estado Mayor no suena a una acción, algo tomado accidentalmente, sino a algo hecho a través de un procedimiento y por manuales. Entonces, si esa doctrina es influida por Vietnam, si esa doctrina es una doctrina que se enseñaba en la Escuela de las Américas, digo, hay un montón de cuestiones que yo no tengo la respuesta, pero me las pregunto y creo que son interesantes. De nuevo, a lo mejor la respuesta es sencilla y cualquiera que se dedique a estas cuestiones en las Fuerzas Armadas lo puede resolver, lo puede responder, digo, yo no. La otra cuestión interesante es si lo que además preparaban es eventualmente un escenario de escalada. Ustedes saben que el conflicto bélico del Atlántico Sur se limitó a Malvinas, pero en realidad cuando la Argentina invade Malvinas, Chile moviliza. Estuvimos al punto de la guerra en el 78 con Chile, Chile no sabe si eso no es un engaño para avanzar sobre Chile, moviliza a su ejército hacia el sur y el ejército también moviliza, el ejército a las Fuerzas Armadas, perdón, ejército y Fuerza Aérea, el mar en teoría es problema de la Armada, movilizan también a la Patagonia. O sea, se preparan por una guerra con Chile. Por eso es que los soldados que hay en Malvinas, esto es algo que también todos saben, digo, no es ninguna novedad, son correntinos. En realidad las tropas de frío y de montaña que tenían el ejército argentino, estaban en la Patagonia para una eventual escalada y un conflicto con Chile. Entonces también yo me preguntaba si las dimensiones del aparato comunicacional también lo que están previendo es una eventual escalada que por suerte no ocurrió y que podría haber ocurrido. Y podría haber ocurrido y eso hay algo también muy interesante en la entrevista que le hacen a Thatcher y le preguntan, que aparece en el video y que lo vimos recién, que le preguntan por el hundimiento del Belgrano. Le dicen, el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión y Thatcher responde, el Belgrano era un riesgo para nuestra flota. Había que hundirlo. En términos militares, Thatcher tiene razón. Adentro de la zona de exclusión, fuera de la zona de exclusión, los ingleses si se cruzaban con el Belgrano o se cruzaban con el 25 de mayo que era el portaaviones, aunque fueran en el Caribe los iban a hundir. Eran las dos unidades más importantes. Si el Belgrano, si el Belgrano uno lo ataba con una soga a Puerto Argentino, las piezas de artillería del Belgrano tenían más alcance que cualquier pieza de artillería de cualquier buque inglés. Por lo tanto, ningún buque inglés se podía acercar y va a haber que destruir primero al Belgrano, no se podía hacer por debajo del agua porque los submarinos no operan en cualquier lado. Si el Belgrano se acerca más a Malvinas, el submarino inglés no lo puede hundir porque tiene que subir y va a ser detectado. O sea, en realidad, como decisión militar, es una decisión militar correcta. Eso se lo va a decir cualquiera que se estudió un poco el conflicto. Ahora, en realidad, lo que Thatcher está ocultando detrás de su respuesta, que es una respuesta solamente operativa, sí, operacional, lo que está ocultando detrás es que en realidad la tipa hunde, ella personalmente da la orden del hundimiento del Belgrano contra la opinión de militares y diplomáticos que la aconsejaban porque ella quiere ir a la guerra. Ella busca la guerra. ¿Por qué? Pues necesita la guerra para hacer todas las reformas que quieren hacer los conservadores en Inglaterra, que es el primer ensayo para después las reformas que va a hacer Reagan, toda la ola conservadora de los 80s y 90s. O sea, es necesario ir a la guerra con Argentina. Porque ahí se puede ganar el conflicto y una vez ganado el conflicto, Thatcher es la verdadera reina de Inglaterra y puede hacer lo que quiere. Y es lo que sucede. Es lo que termina sucediendo. Entonces, lo que esconde en esa entrevista no es solo lo que se dice sino también lo que no se dice. Lo que no se dice es que Malvinas forma parte de un escenario mucho más grande y el hundimiento del Belgrano forma parte de un escenario mucho más grande. Y Thatcher lo que discute en realidad termina discutiendo acerca de un problema menor que es un problema meramente operacional, un problema militar. Pero en realidad la tipa quiere ir a la guerra y la quiere ganar, por supuesto. Bueno, el tema me entusiasma. El documental también me entusiasmó. La verdad, vale mucho la pena verlo. Yo creo que puede despertar preguntas para incluso licenciaturas en historia contemporánea o en historia argentina. Y una última consideración, que no quiero que se escape, es tremendamente actual. Ese es el tipo de cosas que a lo mejor pasan de moquillada. Pero es actual porque lo primero que hicieron los rusos antes de entrar en Ucrania, a principios de este año, fue retirarle todos los celulares a todos los soldados rusos. O sea, ustedes fíjense que nosotros, en este momento, si ustedes buscan, no tenemos casi imágenes, tenemos menos imágenes de la guerra de Ucrania en este momento que de la Primera Guerra Mundial. Tenemos muchas menos imágenes reales que en Vietnam o que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en este momento, lo que hay sobre ese campo de batalla es una niebla que probablemente sea el efecto de largo plazo de Vietnam. Con la multiplicación, imagínense, de los medios. O sea, la posibilidad que tenemos hoy de transmitir a cualquier lugar desde el celular que tenemos en el bolsillo nos convierte a todos en eventuales periodistas de guerra. Eso, por otro lado, sacando el tema de la información que se le puede filtrar al enemigo a través de ese tipo de filmaciones. Y es imposible censurarlo. Hoy uno o saca todos los celulares o corta todo el servicio de Internet, que es lo que intentaron hacer los rusos y Elon Musk puso el Starlink al servicio de los ucranianos, o está permanentemente dando la información al enemigo. O sea, hay una mirada muy clara, muy doctrinaria y muy precisa de los estados que están en guerra acerca de los medios. Entonces, si ser periodista de guerra fue peligroso, fue muy peligroso, fue muy peligroso históricamente, en este momento probablemente es tremendamente peligroso. Es aún más peligroso. Bueno, eso. Quería decir, hay un montón de cuestiones que... Sí. Hay una parte que... No sé si es diciendo con vos o qué, pero el grado de improvisación que usaron los militares... Que tuvieron los militares argentinos al declarar esta guerra los deja muy afuera de cualquier estrategia comunicacional como las que vos mencionás. Te decimos por qué. Nosotros adentro de la agencia, viste que hay un chico ahí que se llama Felipe Celesia, él hizo una gran investigación sobre las Georgias, por ejemplo. Y entonces, nosotros como en un principio íbamos a contar desde las Georgias el conflicto, por ejemplo, se sabía que había una intención de... O sea, que la zona estaba muy caliente. Eso era claro. Pero que los militares tenían en su cabeza ingenua, pensaban que se aliaban, como estaban aliados con los norteamericanos, y que iban a poder sentarse en una mesa de negociación donde probablemente se iban a sentar a negociar. Lo que nos comentaron los fotógrafos, especialmente los que fueron muy fuertes, que fue Rafael Wallman y, ¿cómo se llama el nuestro? Marc, que dicen que a Galtieri y a los militares les cambió, o sea, se envalentonaron con las plazas llenas. Y eso es un dato que es muy deprimente para nosotros, porque estas conductas de contagio que tienen y como llevamos todos Malvinas en nuestro ADN, para todo nos criamos con que las Malvinas son y serán argentinas, entonces la gente está bien. Honestamente salió a la plaza y es ahí donde los testigos directos nos cuentan ese dato porque según los fotógrafos y especialmente Rafael Wallman que estuvo antes y que sus fotos casi son las que envalentonan a los ingleses, cambió el rumbo y dijeron no negociamos y buscamos una salida heroica. Entonces, estrategia de comunicación yo no creo que haya habido ni siquiera lo que vos marcabas de también en términos armamentísticos, creo que hay un grado de improvisación y de tratar de salvar la dictadura como fuera. De parte de los ingleses no sabemos, nos quedamos con la información que tenemos y las dos agencias, lo que mostramos ahí Reuters y Telam intentando ver pero me pareció muy... El plano original es poner una unidad de la Policía Federal, retirarla a la Infantería de Marina, poner una unidad de la Policía Federal, ir a un escenario de dos banderas o tres banderas, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina y eso es bien sabido y que les cambia todo el 2 de abril es algo también que no es un secreto, es algo que se sabe desde hace mucho. Y lo de la improvisación es completa porque en realidad no hay una hipótesis de guerra en Malvinas. O sea, la hipótesis de guerra, hay hipótesis de conflicto en Malvinas pero en el 82 no hay hipótesis de guerra en Malvinas. La hipótesis de guerra era con Chile en el 78 que estuvo a punto de irse, estuvo a punto de irse de verdad, digo, los pilotos argentinos ya tenían sus blancos asignados y a último momento les dijeron que no levantarán vuelo. Entonces, la improvisación no es, la improvisación es ese escenario, por eso lo de la doctrina, no estaba preparado ninguna de las Fuerzas Armadas para ese conflicto. Eso es completamente cierto. Ahora, eso desde el punto de vista estrictamente militar. Yo no sé si, militar combatiente, yo no sé si desde el punto de vista comunicacional no estaban más preparados porque eso uno ya lo puede preparar para el 78, cómo va a manejar la información. Es algo que los militares debían tener pensado ya en el 78. Lo tienen que haber manejado de forma similar a como lo hubieran manejado con una guerra con Chile. Entonces, son dos cuestiones distintas. si una... Yo creo que la otra dictadura era mucho más golpeada hasta para el 78. Ya había estado en la decisión de derechos humanos de la pandemia de Elian y no era lo mismo. No lo hicieron bien. No, pero yo no estoy diciendo de lo que hayan hecho. No hicieron... Digo, nada de lo que sucedió en Malvinas fue bien hecho. Eso es un negocio. Eso es parte de la corrupción que había dando vueltas. Ah, bueno, pero eso... Pero la forma en la que manejan la información yo no creo que es distinta a la forma en la que lo manejan los ingleses. Mira, yo quería acotar algo en relación a eso. Más allá de la improvisación creo que como vos decís como no había una hipótesis de guerra lo que se establece en un primer momento es sí una estrategia que se esboza inicialmente y que se ve en varios de los documentos que fuimos descubriendo después desclasificados donde a partir de esta hipótesis de no guerra se intenta mostrar a los medios y mostrar desde las corresponsalías de Telam de la TV pública en el lugar inclusive un solo día que llevan a corresponsales y a periodistas como a 30 los hacen pasear medio como en un corralito y los sacan de nuevo en un avión intentan mostrar justamente que no hay guerra entonces en toda esa primera etapa se muestra eso no hay guerra nuestros soldados están felices y contentos como dice Cora Gamarnik como si estuvieran en una excursión escolar la orden que tienen tanto los corresponsales y los fotógrafos de Telam como de la TV pública en ATC en ese momento es mostrar que cosas de la vida cotidiana hay niños jugando Kelpers agradeciendo la presencia de las tropas argentinas hay tres etapas que se van yo creo que que después sí se van improvisando a partir de cómo va cambiando el rumbo de la guerra y de lo que vos decís de que Tacha necesitaba esa guerra necesitaba fortalecerse la dictadura militar también necesitaba esa guerra y también necesitaba fortalecerse y es lo que intentamos también mostrar a partir de esto en una segunda etapa cuando avanza la flota británica se establece y eso se ve en los documentos en las actas de la dictadura militar que se intenta se entra en una segunda etapa de comunicación que es mostrar y empieza a haber bajas y además mostrar el triunfo el famoso estamos ganando y cambia totalmente la estrategia el plan en relación a eso y la última etapa que es ante la derrota inminente la mentira y el esconder y demás ahí como lo planteas en esos términos los tipos tienen una primera estrategia pero no para la guerra porque la junta no necesita no quiere la guerra no, no quiere y eso queda clarísimo no quiere ni ganar ni siquiera quiere ganarla no quiere pelearla la guerra es algo a lo que se va a terminar llevando entonces tiene una primera es verdad tiene una primera estrategia comunicacional y después se queda sin estrategia cuando empieza el conflicto y lo más notable lo que a mí me llamó siempre la atención es no tenían pensado cómo comunicar la rendición no habían pensado nada o sea Galtieri diciendo perdimos pero ganamos era una cosa patética y no lograron preparar a la población para una guerra que se estaba perdiendo que se estaba visiblemente 15 días antes se sabía que se estaba perdiendo o sea en ese sentido lo que tienen es una para mí una estrategia comunicacional para ocupar las Malvinas y para que su plan funcione lo que Solvina es de un principio básico que es algo que decía creo que Napoleón y es que ningún ningún plan ningún ningún plan soporta el contacto del enemigo o algo por el estilo eso es creo que es Napoleón vos podés planificar todo pero después viene el enemigo y también juega y eso es lo que los tipos no tienen no previene una guerra hicieron fueron ocuparon las Islas Malvinas movieron un ejército y después decidieron ir a la guerra y no tenían pensado nada eso es muy eso es lo que es patético en todo bueno todo es patético era innecesario pero pero en términos comunicacionales efectivamente estaban pensando habían pensado que todo iba probablemente por su condición de dictadores y de dictadura donde dentro de su país todo el mundo hace lo que ellos dicen cuando vos entras y te metes con Inglaterra y a lo mejor los ingleses no hacen lo que vos decís y Thatcher juega de otra forma y el panorama era otro eso es sí y también a partir de esto que decía Daniela de la improvisación de cómo se convierte esa propia corrupción entrañable dentro de la dictadura empieza a atentar contra su propia supuesta entre comillas estrategia de comunicación porque por un lado intentan ocultar intentan mostrar un triunfo y por el otro lado empiezan a dejar entrar a corresponsales extranjeros de medios aliados del Reino Unido a la zona entonces empiezan a mostrar otra guerra que no era la que querían mostrar empiezan a venderse fotos donde se muestra una argentina en derrota no le sale ni la censura claro la propia corrupción atenta contra la propia censura termina apareciendo en Estados Unidos en Alemania y Inglaterra fotos tomadas por fotógrafos en Argentina no le sale ni la censura en relación a Liberty a lo que mencionabas a la radio esta Argentina eso sí se crea con anticipación e inclusive antes del mucho tiempo antes del 2 de abril cuando convocan a participar a esta voz femenina y y si hay una una muy buena preparación en términos de de como una comunicacionales de esta de esta radio están claramente copiando ese modelo está dirigido no solo al gran público mundial sino también a los mismos soldados es para 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 sí exactamente y con muy como vos decías que se preparan durante mucho tiempo para tener un acento británico y la otra radio del ministerio de defensa de Thatcher en contraposición que surge muy improvisadamente y con es una radio inclusive contratan voces de diferentes lugares de América Latina que donde queda claro que no es que no son argentinos ¿no? desde Florida Garden hablando de de Argentina dicen el Florida Jardín utilizan términos neutrales o de otros países de América Latina que acá no se utilizaban pero bueno eso no sé ¿quién quiere continuar? ¿no? ¿no? bueno si les parece bueno muchas gracias por estar por acompañarnos y gracias por la presentación lo ponemos en la web así lo hacemos circular también por las redes